Es una medida que necesitaba hacerla al Estado por una cuestión de necesidad imperiosa de que entre en dólares y encontró un mecanismo arbitrario donde pone un tipo de cambio especial para la soja puntualmente a ese poroto que en definitiva lo que vemos desde las instituciones del agro que beneficia solamente al productor sojero y obviamente no es la única producción que está en el campo en el campo se produce trigo, maíz, genera distorsiones también porque en el campo un productor lechero que el viernes fue y compró una tonelada de espelera a 52, 53 mil pesos, el día lunes le estaba pagando 72, 75. Todo esto se va a llevar a cabo según lo que tenemos entendido por la resolución en el transcurso de este mes quedan 25 días contando desde ayer y a tal punto que está todo apretada la comercialización en este mes todo lo que no estaba vendido en los meses anteriores porque al productor no le cerraba el número, el tipo de cambio o no le interesaba vender a estos precios bajos, pero la soja hace ya 5 meses que estaba en 50 mil pesos y la inflación seguía entonces al producirse este, por decirte un número redondo, el 40% más bueno, sale y liquida para pagar insumos, resolver cuestiones, algún crédito que tenía que pagar en el horario. En el día de ayer se comercializaron alrededor de un millón de toneladas que para que se sepan más o menos en el mes de agosto, en todo el mes de agosto, en toda la jornada se había liquidado la misma cantidad y en un día de septiembre, el 5 de septiembre se liquidaron un millón de toneladas hay un tema que es la logística y llevar todas esas toneladas el mismo día es imposible haciendo un cálculo esta mañana más o menos con uno de los corredores de cereales más o menos te va entre 5 o 6 días hábiles para que el puerto absorba esa cantidad de toneladas que se comercializaron ayer entonces hay un montón de cuestiones que hay que entender desde la logística cómo se va a pagar esto, o sea, vemos que el Estado en un momento de desesperación tuvo que salir a tomar esta medida que bueno, dentro del mismo sector a algunos les cae simpática y les sirve y a un tanto la verdad que lo afecta en forma negativa Si vos tendrías que decir Roberto, cuál sería una medida potable que pudiera tomar el gobierno con respecto a esto, que tenga que ver con reconocer las diferentes características de los productores lo que decías recién, el pequeño, el que se dedica a la lechería, el que se dedica a otro tipo de cereales ¿Cuál sería esa medida? ¿Tienen que estar las entidades en el medio de esta medida? Lo que pasa es que si vamos más atrás parece reiterativo lo que decimos el Estado no se equivoca en intervenir desde tiempo, desde 20 años hace que estamos con esta cuestión de intervenir el mercado con retenciones y no ha podido solucionar absolutamente nada cuando lo dijimos en otras notas también cumplieron este año, 20 años, las retenciones y no sé, los países vecinos no tienen el mismo problema producen lo mismo que nosotros y entonces es un problema como que no tiene solución a corto plazo y hoy desactivar esto que un país con un déficit fiscal no soy economista pero entiendo que todo lo que nos explican quienes saben de la materia que con un déficit fiscal desmadrado como lo tenemos la única forma es quitarle renta a un sector al primer eslabón productivo no lo hacen con nosotros lo hacen también con otros sectores de actividad primaria pero en el nuestro puntualmente cómo desarticularlo en el tiempo si vos me decís qué es lo que desde las entidades estamos diciendo che, bueno este mecanismo no funciona distorsiona un montón le quita competencia a distintos actores dentro del mismo sector productivo del mismo eslabón de este primario en cuanto a la leche que hace porcinos aves y todas estas cuestiones hacen que en definitiva terminen perjudicando cuando el Estado interviene amortiguar esto evidentemente no sé cómo lo hará el resto de los países ¿no es cierto? pero bueno vemos que el resto no lo hace y funciona mejor más transparente por lo menos bien volvemos a lo que es el dólar que estábamos hablando el dólar soja el análisis se podrá hacer el día 30 cuando se evalúe cómo se ha movido el mercado en este mes respecto a esta medida no sin duda que se van a hacer de dólares totalmente porque la gente está vendiendo el exportador pero el exportador es el que termina siendo un gran negocio vos fijate que el día viernes la soja valía si tomamos el precio en dólares valía 380 dólares con un tipo de cambio de 140 un tipo de cambio oficial aproximado ayer con el dólar de 200 la soja había caído 20 dólares porque te pagaban 72 mil pesos hoy ya están pagando 69 y ahora 68 mil pesos que quiere decir por la gran oferta eso también iba a ocurrir y ahora hay que ver qué oferta va a haber mañana y pasado porque si hay esta oferta importante el exportador cuando tiene mucha oferta paga menos la oferta y demanda entonces hay que ver si después te sigue conviniendo obviamente que de los 52 53 que estaba la soja que esté 15 o 20 mil pesos más la tonelada sí es un buen número para realizar venderlo y calzarse con activos de insumos y cualquier otro tipo de inherente a la producción pero pero bueno el que tiene la soja que que no son tantos en este momento lo va a hacer y el que no se lo perdió porque hay mucha gente que tuvo que vender la soja y pagar los insumos de la campaña pasada también están los alquileres que se distorsionan por un mes y generan un problema ahí a la vuelta porque hay gente que no tiene la soja tiene que salir a pagar un alquiler en esa moneda en ese tipo como lo tiene arreglado y a lo mejor tiene trigo maíz y bueno va a vender más barato el otro pero bueno que no hayas